Este sábado vuelve un viejo conocido al Camp Nou. Es el Córdoba que en la presente temporada reaparece en primera división tras 42 años de ausencia. Hasta este curso el conjunto verde y blanco sólo había estado ocho años en la élite entre 1962 y 1972. En este periodo visitó ocho veces el Estadio Cule y siempre salió de allí con derrota. El balance anotador de estos partidos es de 27 goles a favor del Barça y ocho del Córdoba. El conjunto blanquiverde, sabedor de la entidad del rival, espera sin embargo dar la sorpresa en Barcelona. Sí, efectivamente que llega una prueba muy dura para ver nuestro sistema defensivo como estamos haciendo. Y confío en mi equipo, que estemos bien y que vamos nosotros a intentar hacer nuestro partido e intentar ganar ahí partido. ¿Por qué no? Y yo te digo que el jugador que no sueña o jugador o entrenador que puede ganar allí no tiene que salir allí a jugar. Porque nosotros, yo primero pienso que nosotros tenemos posibilidades allí de ganar, de hacer buen partido y sacar tres puntos. O sea que vamos con esta intención. Sabemos que va a ser muy difícil porque tienes enfrente a un rival enorme, pero vamos con esta idea. El Córdoba llega a la cita de mañana sábado con la duda de su jugador más importante, Fede Cartavia, que sufre una luxación de mandíbula que se produjo por un golpe en el último partido de liga ante el Levante en el Arcángel. El Barça llegará motivado después de su tropiezo ante el Getafe. Los azulgranas no se pueden permitir otro traspié si quieren seguir en la lucha por el título con el Real Madrid. Bueno, pienso que es un partido donde realmente el Barça va a tener posesión, donde llevar peso de partido. Nosotros intentaremos hacer nuestro, defender bien y salir a la contra. El Barça llegará muy motivado después de su tropiezo ante el Getafe. Los azulgranas no se pueden permitir otro traspié si quieren seguir en la lucha por el título con el Real Madrid. Los jugadores cordobesistas comenzarán sus vacaciones de Navidad, nada más finalizar el duelo hasta el día 28, en el que volverán a los entrenamientos. Los que regresen lo harán en Autocar. Los jugadores cordobesistas comenzarán sus vacaciones de Navidad.